La Oficina Fiscal de Mexicano se encuentra satisfecho por el fallo condenatorio que se ha dado esta mañana por parte del Tribunal Segundo de Sentencia en un caso en contra de Brian Vladimir Díaz Ventura por el delito de homicidio agravado, estableciéndose como pena principal la pena de 30 años de prisión. Los hechos ocurrieron el 20 de septiembre del 2020 a eso de las 5 de la tarde en la finca Santa María del Cantón San Roques de la Jurisdicción de Mexicanos. La representación fiscal contó con prueba documental, pericial y en especial la deposición del testigo clave 220. Efectivamente se acreditó que el imputado al momento de los hechos vestían de soltado junto a otras dos personas. Se aprovecharon de eso para poder darle muerte a la... Y del lugar también que era un lugar desolado, era una finca que no tenía mayor tránsito de personas.